La medicina natural, tradicional y ancestral, junto con las terapias complementarias, han demostrado ser eficaces en el tratamiento de una amplia variedad de afecciones de salud. Este congreso representa una oportunidad para abordar los desafíos y las oportunidades en este campo y promover las mejores prácticas en la atención médica integral. Avanzamos en ese enriquecimiento científico intercultural, investigando, generando conocimiento, eso es la restitución de derechos, que se nos mandata y estamos ahorita en el octavo congreso internacional de medicina natural, tradicional, ancestral y terapias complementarias, donde vamos a enriquecernos toditos de todo el conocimiento de distintas investigaciones relacionadas con las plantas medicinales. Bien, creemos que este congreso es una oportunidad de devolver el conocimiento y saberes a los protagonistas de nuestro buen gobierno, del pueblo nicaragüense, siendo que a través de la medicina ancestral y complementaria y las investigaciones que realizamos pueden darse a conocer especies que tradicionalmente su potencial medicinal ha sido descuidado, poco usado, poco conocido. Entonces esperamos que este tipo de encuentros puedan dar a conocer estas especies para su aprovechamiento. Este congreso reunirá a expertos con el objetivo de compartir conocimientos, investigaciones y experiencias que enriquecerán y fortalecerán esta disciplina. En relación a los expertos, nosotros tenemos conexión virtual que van a tener directamente y vamos a establecer el diálogo, preguntas y respuestas de los compañeros y vamos a complementar también con los aportes de las investigaciones que nosotros desde nuestro país, el personal de salud y médicos tradicionales estamos haciendo con relación a plantas medicinales y terapias complementarias. Esa es la gran riqueza que tenemos de articulación de los saberes, de ese rescate, de todo el conocimiento de nuestros abuelos y nuestras abuelas sistematizando. Eso es el alcance que nosotros tenemos de ese intercambio científico intercultural porque hacia eso apunta el fortalecimiento de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, ese abordaje intercultural. Ya son ocho años los que tenemos de estar luchando para que nosotros reconozcamos como población el valor que tiene nuestra medicina natural. Y gracias, como le digo, a nuestro buen gobierno que nos está facilitando todas las oportunidades para tener ese beneficio. El Ministerio de Salud se enorgullece de apoyar este congreso ya que reconoce la importancia de integrar enfoques de salud alternativos en el sistema de atención médica para beneficiar a la población. Este evento es un testimonio de ese compromiso y promete ser un paso significativo hacia una atención médica más integral. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Alison Colindres.